Todos vamos a vivir nuestro tiempo Eso que ni que Lo que nos toque Si, ni Es que el planeta este ya se esta acabando A ver que les toca a los demas que vengan Eso esta cabron Si verdad Ya no se que si cada vez estamos menos o mas conscientes O que pedo Usted tiene hijos si? Si, la conciencia ya valió que es Si ah? Que edad tienen sus hijos? No el mas chico ya tiene 32 Bueno ya estan Ya todos Si el otro lado Si Lo unico que se persigue Es el dinero Nada mas Desgraciadamente si La verdad es que si esta muy cañón Se ha vuelto una sociedad muy Muy este Muy materialista Muy materialista Esa es la palabra Pero ese es el problema Ya no haces nada sin dinero Si yo estoy de acuerdo Pero desgraciadamente Osea no lo es todo Pero pues ni lo básico tiene Pues si Hay muchos que tienen tanto dinero Que no se lo van a acabar Y parece que todos esos cuates quieren mas Y mas Y mas Y mas Y no les importa explotar No les importa Exactamente No les importa Si esta muy cañón No esta muy malo Osea que tu o uno vale si tienes Si no tienes no vales nada Si Aquí vales si tienes lana Si no Esa parte de la sociedad No eres Si no no eres no Es donde Donde ves que esta Se esta acabando la sociedad Si Osea la gente Pero tambien la gente Ya no se preocupa por la otra gente No? Por ayudar Por No Cada quien aqui Y mas aqui en México Que es muy Mira yo no soy de mucho mundo Pero lo poquito que conozco Te juro que en México tiene Algo que Que es Bueno No se si tiene o tiene Pero si había Ese como amor de Al prójimo Y preocuparse por los demás Y la familia Y Hay muchas partes del mundo Que tengo algunos cuartes Y no es asi Y ahorita Aqui puta Lo mismo que dices Ya cada quien Sálvese quien pueda No? Si Si no Y aparte Aqui somos Como se puede decir aqui Ricos Pobres No muy racistas En Portugal El racismo esta puesto Para cualquier rincón de Pero esto que no entiende la gente Te juro que todos somos iguales A veces El problema es que Ahí yo lo catalogo Como que no No somos iguales Todos Ajá Porque pues Como te puedo decir Explicar Pues Vamos a poner Tu no eres igual A A mi no? Por que? Porque Pues no tengo la posicion Que tienes tu Tu no eres igual No soy igual Mentira Ni yo soy igual Que esta pidiendo dulces Allí sentado No porque no No es asi Pero No somos iguales Hay algo que Y entonces A que se basa Allí? Llegamos al Al mismo punto Económico Eso es Claro Pero si Todo va desde un punto Mira Yo creo Yo Yo nací Con cuates De mucha larga Un hermano Y siempre éramos Como los Dentro de los amigos Los que no teníamos No? Ajá Y pues ni modo Nos tocó chingarle Y estos se iban a las universidades allá Yo no pude estudiar Mi hermano se fue al poli Pero todo va en función De quien eres En un momento Y la educación que recibes De que haces con eso Ajá Y pues le tienes que chingar Y hay que chingarle Pero hay quien le chinga Chingándole bien Y respetando Exacto Y hoy en día Hasta los chavos Estos mileniums Todo lo quieren Rápido Todo lo quieren Gratis Todo lo quieren Oye Yo le decía Hace unos Unos días a una persona Oye Yo estuve en un trabajo Duré como ocho años Ajá Donde el jefe Era un hijo Así Y te gritaba Y te decía Pero aprendías Sí Y pues tenías que apechugar Porque pues era tu jefe Y si no Te corrían Y si no Ya no tenías para ¿No? Ajá Y ahora los chavos de aquí Es No pues este No me gustó Como me hablaste Ya me voy No pues yo quiero ser jefe En tres días No pues llevo tres meses aquí No veo crecimiento Y dices bueno Desde esa educación También es parte de ¿Y a qué se debe eso? A la educación Yo Esa es mi opinión A la educación en casa Empieza desde ahí Hablando de ese punto Fíjate ahorita Es muy importante Porque Los chavos Te vamos a poner Que a ti te criaron En un ambiente Donde dice uno Bueno pues es que ahora Ya no se les corrige A los chavos Ya no hay corrección Ya entonces Te deja crecer A ver Un chaval ya cuando están grandes Ya te gritan Te... Ya te quieren Ya está así Entonces ahí Ahí ya... Ahí ya está este... Ya uno ya... Es donde ves que la sociedad Ya perdió el control Claro... Ya perdió el control Ya los chavos te manejan A ti ya no manejan mucho Antes Con una mirada Claro... Te dejabas a los chavos Ya... No decían Ya se enojó Ya se enojó No... Como me va a ir cuando llegue a la casa Sí... Pero aquí ya no puedes hacer eso Y eso... Ahora sí que... ¿Tienes tu nieto? Sí... Sí... ¿Y cómo ves tus nietos? No... Ya... O sea los quieres mucho y eso Pero cómo lo... Pero ya no... Ya no los puedes educar ¿No? Ya no te toco Ya no... Entonces... Se van educando conforme a... La vida... La sociedad... Los papás... Pero... Es un gran daño que les estás haciendo Que les haces... O que les haces... Aquí... Aquí a los chavos... Dales un pretexto Con ese pretexto... Claro... ¿No? Sí... Que porque tienes... O porque no tienes ni más... De todos modos... Pero tenga... Uno tenga... Es responsabilidad en principio de los papás... Sí... Y bueno... Los que tienen yo lo veo con algunos cuates... Sí... Pero fíjate... Les dan todo... 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 Y los educan las... Ajá... Las personas de servicio... El cocero... Sí... Pero fíjate... Ahí viene otra cosa... Vamos a poner... Ahí... Aquí ya... Empiezas tú... A pensar... Empiezas a pensar mucho... Bueno... Vamos a poner... Me crió en una familia... Que tiene... Los medios... Ok... Entonces... El papá a veces... O la mamá... A veces... No pueden estar con el hijo... No... Pero... Les dice el... Le dice el doctor... Ahorita vamos a dar todo... Pero se echa le ganas... Y entonces... ¿Qué dice el chavo? No... Pues es que cuando... Yo necesité de ti... Tú nunca estuviste conmigo... Pero... Ahí es en donde... Claro... Ahí es en donde... Ahí es en... Ajá... Es otro donde... Tú debes de pensar... A ver... Mi papá me da todo... Mi mamá me da todo... De amor... Pues... No puedo morir... Ahí es en donde... Yo puedo demostrarles... Que yo puedo salir... Adelante... Sin ellos... Ahí es donde se van a dar cuenta... Ellos... Y yo... Pero en vez de hacer eso... ¿Qué hacen? No... Pues... Las drogas... Lo más fácil... El vicio... No... Pues es que tú no me viste... Cuando estaba yo... Necesitaba de ti amor... Tienes todo... Para salir adelante... Y pones un pretexto... Que... Que no te dieron... No... Ahí ya es cuestión de... Un pretexto... Ponle nada más... Igual al jodido... Lo mismo... Ah... Pues es que ese es hijo de... De padre golpeador... De padre golpeador... De padre golpeador... Pues... Piensa un poquito... Piensa... Piensa... ¿Cómo vas a hacer lo mismo... Que tu papá hacía con tu mamá? No... ¿Verdad? No... O... O te tiras al alcohol... Es un alcohólico... No... Pues yo también voy a hacer... Ahí es en donde entras tu... Un modo de pensar... Ahí es en donde... Así está muy jodido... Pero salgo adelante... Queriendo estudiar... Queriendo... Trabajar... Es más... Estudiando... Trabajando... ¿Cómo te llamas? Javier... Javier... Isaac... Mucho gusto... Porque... Definitivamente es Javier... Porque mira... Yo cuando estaba chavo... No conocía a mis padres... Conocí... Conocí a mi madre... Pero yo ya estaba... Como siete años... Ella moría... Desde... Sesenta y dos... Yo tengo... Sesenta y seis años... Siete años... ¿Qué pasó este...? Bien... Y me acuerdo... Que una vez... Mi papá... Le pegó a mi mamá... Yo estaba chavito... Y lo vi... ¿Qué puedes hacer? ¿No? Dije yo... Entre mí... No sé... No sé... No sé los problemas... No sé a qué... A qué se deba... Pero... Dije yo... Algún día yo... Voy a casarme... Tener una pareja... Y yo... Eso luego... Luego lo pensé... No voy a golpear yo... A mi esposa... Y a mis hijos... ¿No? Claro... Y eso pasó... Yo me casé... Y jamás... Se le he puesto un... Así... A... A mi mujer... Que queriendo la golpear... Por cualquier detalle... ¿No? No... En toda... En todo... En todo matrimonio... Hay... 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 Llegar a los golpes... Que por qué... No... Son pretextos... Son pretextos... Nada más... Dale un pretexto al ser humano... Puto... Te va a sacar miles de cosas que no... Te juro... Entonces... Ahí viene el... El detalle de todo individuo que no piensa... Que se deja llevar por las circunstancias... Nada más... Entonces... Yo no... Yo fui bien... Bueno... Fuimos pobres... Fíjate... Cuando... Yo llegué a usar zapatos... Como a los 17 años... Andaba descalzo en el pueblo... ¿Eres por acá o de dónde? No... Esta manera... Está más lista... Y este... Y... Pues... No me daba, este... No me daba vergüenza... Es más, yo iba a la escuela si apenas terminé la secundaria... Les decía yo a los maestros... cada sábado que descanso si tiene chamba en su jardín yo les hago el jardín en vez de en un pueblo chino de cantinas me pude me pude haber ido a refugiar en el alcohol, ¿por qué? porque ya no tenía padres ¿y qué dicen? no, pues usted no tiene papá ni quien le llame la atención no, pues te felicito no, no, no no, pero es fuerza de voluntad digo, no hice no hice, no hice gran no, no me pude preparar exactamente porque, ya sabe, luego la juventud a veces me casé ya muy muy, este, muy chavo a los 24 años yo sentía que, no sabía ni qué hacer ¿me veo en la foto? ¿qué estoy haciendo ahí? ¿qué cabrón? no, está bien ahora sí que bueno, le digo la juventud el oído está mal evitada se perdieron los valores a eso voy los valores vienen en principio de casa ¿cuál es lo que se iba? como te digo antes yo tuve a mis hijos ya se les advertía desde antes de salir a la casa ¿sabes qué pasa? esto vamos a salir y con bombón acá mira, no quiero que en casa ajena de comportos así la casa donde va a ir es de este tienen ustedes que respetar cualquier cosa que esté mal puesta en esa casa toda esa cosa toda esa todo esa un juguete un agánico es de esa es de esa casa ya ves que ahora me encontré 20 pesos en la casa 20 pesos son de papá o de mamá o de mamá pregunta de qué son ahora no ya me los encontré chingaste no, pues es que si tú no les beso sí, sí no acabo y gente gente que tiene dinero es, viene aquí a la revista chamaquitos agarran la red no le di nada a los papás no le dicen nada es que ahí hay que bueno, entonces no le puedes decir nada no, y por eso el día de mañana ese es el reclamo el reclamo los hijos les gritan a los papás no, ya sí y ya es como si si fuera normal ya es como si fuera normal ellos, los papás sí no, pues cómo les voy a pegar a mis hijos aquí no se trata de que tú los golpees aquí se trata de una corrección se trata de guiarlos de guiarlos de meternos al carril porque también la van a cagar eso les va a servir ellos la van a reglar ellos van a ser padres también y personas y trabajadores y todo pero si no si tú desde ahí no les dices lo que están haciendo no les dices nada que está mal lo que están haciendo bueno claro sí está cambiando y así yo trabajaba aquí a la vuelta con mi suegro duré casi 20 años aquí en la Martina en la otra calle era un taller de bicicletas duré 20 años ahí de mecánico pero ya dice pero ya dice mi suegro ¿sabes qué? que voy a este voy a traspasar el lugar ah pues sí está bien en ese tiempo había un chavo aquí que estaba vendiendo el lugar y este lo compré ya me quedé ¿y pagas algo así? digo por de aquí he sacado todo de aquí saqué para los estudios de mis hijos los que quisieron estudiar los que no ¿cuántos hijos tienen? cuatro dos mujeres dos hombres te felicito mi querido Javier sí no ahora sí que no es justo el tema de chingarle y de apechugarle y de cambiar es cuestión de cambiar digo no digo que mi mujer no me baja mi mujer no me baja borracho vamos a suponer tengo 66 años hoy en todo mi existencia yo creo que si me he emborrachado como unas 15 veces ni una vez por año pero era cabaño y cierto casi sí y nada pero bueno ahora sí que te digo que son las cosas de la vida y ahora y ahora es muy difícil que un ¿cuánto puedo decir un matrimonio este?